Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina. Los próximos minutos vamos a hablar de viajes. Saben ustedes que todos los años el Inserso convocan las plazas para aquellas personas que quieran disfrutar de unos días de vacaciones, de asueto, en prácticamente todas las partes de España. Y qué mejor que José Luis Flores, que es nuestro compañero, nuestro experto en viajes, para que nos hable de esas plazas. Él es el gerente, el director de viajes Zafiro Tours, el Metido del Campo. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, porque escasamente en una semana ya salen las plazas para que las personas, digamos, ya de edad, ¿no? Los jubilados, ¿son jubilados todos? Sí, bueno, hay que estar jubilado para poder obtener esta plaza o bien estar casado con alguien que esté jubilado. Bueno, ¿cuántas plazas convocan en el Inserso? Bueno, pues para toda España es un millón de plazas aproximadamente, de las cuales se suelen cubrir prácticamente todas. O sea, un millón de jubilados, digamos, van a estar viajando, ¿por España solamente? No, bueno, sí, por España, lo que es Península, Baleares, Canarias y luego hacen viajes culturales por Portugal también. Por Portugal. ¿Los procedimientos? Porque habrá gente que esté escuchando y diga, hombre, pues me interesa viajar, ¿qué puede hacer? Bueno, pues ahora mismo ya si alguien nos ha inscrito, ya no hay posibilidad de que te convoquen para ahora, para octubre, vamos, para septiembre, que es cuando empezamos a reservar. De todas las maneras, todavía hay tiempo para irse al ayuntamiento, por ejemplo, de Medina del Campo, a los servicios sociales. Ahí te escribes y a mediados de diciembre, enero, más o menos, te envían una carta, con lo cual ya tienes opción a lo que quede del año 2011 poder participar ya en estos viajes. Y si te has escrito, pues ya todo el mundo ha recibido su carta, diciéndoles el destino que les ha tocado y que el día 21 o el día 22, dependiendo si tienen la plaza asegurada o no, pues tienen que ir por la agencia de viajes a reservar ya ese viaje. Lo que tengo claro es que son todos jubilados y tengo claro que el precio, el coste es muy bajo, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros te puedo decir, por ejemplo, para lo que es península ocho días serían 161 euros, 10 días 209 y 15 días 305. Canarias, pues Canarias a partir de 246 euros una semana. Ahí ya entraría tanto el viaje como los traslados y el hotel en pensión completa siempre. Yo me imagino que todos van a pedir, a lo mejor, los mismos destinos o no. Todos quieren, no sé, las zonas de Benidorm, porque siempre parece que dicen, bueno, pues los viajes a tenisos a Benidorm, ¿es correcto esto o no? No, no, es una leyenda, digamos. Es una leyenda, hombre. La verdad que donde más plazas salen es en Benidorm. En Benidorm salen muchísimas de las plazas, pero hay mucha gente que no quiere Benidorm, que quiere más, a lo mejor, Cataluña, Andalucía, Murcia, o, por ejemplo, las islas como pueden ser Mallorca, Ibiza, Tenerife, Lanzarote. Y luego también hay un combinado que está muy bien, que es un de 15 días, y te combina la isla de Tenerife con Lanzarote, una semana en cada isla. Y luego también hay muchas personas que quieren viaje cultural, pues a lo mejor a Huesca, Zaragoza, sitios así para ver más viaje cultural y no tanto playa. Yo pensaba que estos viajes se dan para ahora, para inmediatamente, ¿no? Pero no son para el próximo año, entonces, ¿cuándo? No, son desde el mes de octubre, empiezan sobre el día 20 de octubre, ya las primeras personas empezarán a viajar, y duran pues hasta el mes de mayo, junio aproximadamente, del año 2011, con lo cual es el inserso 2010-2011, porque abarcan parte de los dos años. Entonces, ahora mismo uno está viendo la televisión y dice, mira, mañana mismo, bueno, mañana mismo no, hay que esperar el próximo día 21, que es martes, para ir a Zafiro Tours y llegar y decir, ¿dónde hay plazas? Te preguntan dónde hay plazas, ¿no? Y tú dices, mira, pues tenéis el abanico este o cómo... Sí, efectivamente. Ahora nosotros ya tenemos sacado una hoja, una recopilación de todos los destinos que hay, entonces, lo que sí que aconsejamos es que antes del día 21 se pasen por nuestra agencia, vean los destinos que hay, vean los días que quieren ir, porque también se pueden ir 8 días, 10 o 15. O sea, que tú recomiendas que no lo dejen para el día 21. Efectivamente. Que ya mañana mismo, si de más lejos, pues se pasen por la agencia y empiecen a recabar información para después, el día 21 ya... Efectivamente. El día 21 hay que ir ya con las ideas muy claras. Hay que ir con las ideas muy claras. ¿Y con el dinero también o no? Bueno, el dinero no. Lo que se hace es que en la agencia de viajes se deja una señal de 11 euros por persona y luego ya el resto del importe del viaje se paga 40 días antes de viajar. Si, por supuesto, vas a viajar el 20 de octubre, pues tienes que dejar los 12 euros de señal en la agencia y luego ya en bancos y cajas que están en combinación con el inserso, ir a hacer el ingreso lo antes posible. ¿Y qué pretende, digamos, el gobierno con estos viajes? ¿Que no se queden sin vacaciones o qué se pretende? Bueno, pues yo creo que más que no se queden sin vacaciones, que por supuesto es una de las finalidades, también hay que pensar que los hoteles en invierno bajan muchísimo. Lo que es costa, por ejemplo, pues baja mucho la afluencia de público. Y con estos viajes lo que hacen es que esos hoteles se puedan seguir manteniendo durante todo el invierno. Los puestos de trabajo y entonces, bueno, pues es una ayuda muy grande para los hoteles. Entonces, al final, pues son dos cosas. Que la gente viaje, por un lado, y por otro lado mantener los puestos de trabajo y los hoteles. Entiendo, José Luis, que hoteles de Benidorm, por ejemplo, no cierran todo el año, ¿no? ¿Cuántas del inserso estos viajes? Por ejemplo, voy a llegar en verano y ya pues... Efectivamente, los hoteles de Benidorm, la mayoría de ellos están todo el año, porque cuando no es una cosa es otra. Y que Benidorm, pues es el destino boom de España. ¿Y cuánto puede ser el ahorro que tenga, por ejemplo, una persona que viaje con el inserso a viajar fuera de él? Bueno, pues ahí depende un poco de los meses. Te cuento. El precio es igual, lo cojas en octubre que en diciembre, enero o que lo cojas en mayo. Por supuesto, si tú lo coges en el mes de mayo, te vas a ahorrar, te puedes ahorrar a lo mejor, pues unos 200 euros. Si ya lo coges en el mes de noviembre, diciembre o enero, pues la verdad que el ahorro tampoco es tanto. Es poquito lo que te puedes ahorrar. Porque también los hoteles lo que hacen es sacar muy buenas ofertas de cara a esos meses de invierno. ¿Hay algún límite de edad o no? No, límite no hay. Solamente que esté inscrito en el inserso, en los viajes, que se suele hacer en el mes de mayo hasta el mes de julio. Y eso sería un poco el requisito. ¿Y vosotros, por ejemplo, qué destino os aconsejáis? Yo me imagino que, por ejemplo, bueno, pues, hombre, si uno va con las cosas muy claras, vosotros lo vais a cambiar. Pero si Iván está dudando, ¿a dónde aconsejáis? La verdad que, Javier, los viajes del inserso no es como unas vacaciones normales que tú puedes aconsejar a las personas. Las personas que viajan con el inserso ya lo tienen muy claro dónde quieren ir. Y cuando van a la agencia lo tienen claro que quieren ir a este sitio o al otro. O bien porque ya han viajado muchos años a Benidorm y les sigue gustando a Benidorm y van allí. O bien a lo mejor han ido a Tenerife y quieren cambiar de isla. Pero es muy raro que tú puedas aconsejar el dónde viajar. ¿Van grupos de amigos o solamente van parejas? ¿Cómo funciona esto? No, por supuesto. Muchas veces se juntan a lo mejor ocho matrimonios o diez matrimonios. Y si viajan siempre juntos. Hay matrimonios que viajan solos, dependiendo. Pero, vamos, normalmente ya el que más y el que menos intenta buscar sus amistades para viajar juntos. Porque siempre el viaje con compañía, aunque al final, bueno, pues son autocares que van llenos. Y siempre haces amistades. Pero cuando llevas una amistad tuya, que ya la conoces muchos años, pues mucho mejor. El día 21 de septiembre, ya ustedes se pueden acudir a la agencia Zafilo Tours y pueden apuntar, se pueden inscribir. ¿Cuántas las plazas se agotan enseguida o, bueno, hay plazas todavía, como si es un millón de plazas, hay muchas plazas o se agotan enseguida? No, a ver, el secreto un poco para elegir una buena plaza es, esto, todas las plazas que hay, ese millón de plazas, para toda España, lo tienen todas las agencias, es lo mismo. O sea, da igual que sea una agencia, que otra, que otra. Todos tenemos las mismas plazas, porque eso es un sistema informático, el cual están metidos. Y a las nueve y un punto de la mañana, nunca se puede hacer antes, o sea, a las nueve y un punto de la mañana, el ordenador central del inserso, pues da el botón y todo el mundo va a reservar. Entonces, el secreto para buscar un buen viaje, porque claro, si tú le quieres para noviembre, diciembre o enero, no tienes problema de conseguirle. Pero si ya le quieres para mayo, para junio, a Canarias, esos son unos destinos que son muy apetecibles. Y entonces todo el mundo va a buscar esos viajes. Entonces, lo principal es estar a primera hora en la agencia y intentar cogerlo lo antes posible. Sí, pero ¿hay colas de gente ahí para, digamos, buscar el destino de vacaciones? Bueno, colas y riñas y, bueno, hay gente que se levanta a las cinco o a las seis de la mañana para hacer cola en la puerta de la agencia. Hay veces que cuando vas a abrir la agencia te encuentras allí 20 personas que llevan a lo mejor una hora y media esperando a que tú abras nosotros. Lo que hacemos es bajar pronto, a las ocho, ocho y cuarto bajamos, incluso bajamos un poco de café, unas pastas, para que puedan tomar algo y que la espera sea mejor. Porque es que aunque queramos hacerlo antes, hasta las nueve no se puede. Pero ya te digo, sí que es fundamental buscar que puedas coger la plaza lo antes posible. Si cuando te toca tu turno son las diez de la mañana, las once de la mañana, ya no va a quedar nada bueno. O sea, que me estás contando que el día 21, el martes que viene, a las nueve en punto de la mañana, dale el botón en el ordenador central del Inserso y a las diez ya hay agotadas muchas plazas. Claro. Todas las plazas buenas de, por ejemplo, lo que te digo, todo el mundo tira hacia abril, mayo y junio. Son las plazas que la gente va buscando. O lo que te decía antes, el combinado de 15 días, Lanzarote con Tenerife, que sale por cuatrocientos y pico euros. Entonces, somos muchas agencias las que estamos reservando. Entonces, eso a lo mejor, en dos minutos, esas plazas han desaparecido. En dos minutos. Con lo cual, si tú vas a una agencia de viajes que tiene una cola de cuarenta personas, cuando tú vayas a entrar, esas plazas ya han desaparecido. Porque somos muchos los que estamos reservando y entonces ya, cuando quieres llegar, ya no hay.